En pleno 2023, todo mundo sabe que Kurt Cobain ya no se encuentra entre nosotros desde 1994. Icono y referente de la cultura popular y la música rock, Cobain, mucho antes de su partida, era considerado ya un referente contracultural. Todo lo que hizo y dijo Kurt fue y sigue siendo material mediático. Algo muy interesante sobre su deceso fueron las ideas conspiranoicas que surgieron a raíz de este hecho lamentable. Basándose en distintas declaraciones que el propio músico hizo en varias entrevistas, estas teorías partían del hecho de que Cobain se viese a sí mismo como un músico de punk que intentó hacer música alternativa. Al vender millones de discos, Kurt colaboró, tal vez sin quererlo, a crear lo que a la postre sería bautizado como Grunge. Y aquí viene la teoría conspirativa. Cuando Cobain se percata de ello, sintió una profunda vergüenza de sí mismo al darse cuenta de que terminó por venderse al sistema. Y que uno de los epicentros originarios de todo esto era, irónicamente, su disco Nevermind. A partir de ese momento, para Kurt ya no fue posible armonizar su vocación musical con el éxito mediático. Y su automorición no fue sino la solución lógica ante este impas. Es preferible irse sin venderse al sistema y mantener así la integridad, defendiendo el principio moral de que el punk es libertad. Lo que en realidad sucedió, afirma Joseph Haidt y Andrew Potter, es que a Cobain nunca le pasó por la mente que su mundo fuese una charada. Que en realidad nunca existió la llamada música alternativa, ni la relación entre la libertad y el punk, ni la idea de venderse al sistema. Y que lo que en realidad pasaba, era algo mucho más sencillo. Que había personas que hacen música y personas que escuchan música. Y que cuando las personas hacen buena música, la gente gusta de escucharla. Así pues, ¿de dónde proviene el concepto de lo alternativo y lo contracultural? En el video de hoy, buscaremos responder a esta pregunta. ¿Nos acompañas? El caso de Kurt Cobain no es el único. En realidad, muchas de sus ideas forman parte de lo que podríamos llamar una filosofía punk. El punk, que básicamente rechazaba las ideas y valores de la generación hippie, al considerarlas tibias e hipócritas. Al terminar vendiéndose al sistema, cuando se hicieron yuppies. El punk buscó distanciarse de las generaciones anteriores, no solo en su manera de vestir, sino también en la manera de encarar los problemas sociales. El punk nació con la idea de ser un movimiento reaccionario, olvidándose del power flower y del pacifismo hippie. Ya para la década de los ochentas del siglo pasado, el rock era un espectáculo de masas y estadios. Y este clima estuvo muy bien representado por la famosa revista Rolling Stone. Cuando Nirvana acepta posar para la portada de esta revista, Cobain lo hace portando una camiseta con la leyenda, las revistas de música convencional no gustan, para reafirmar así que el grupo no se estaba tendiendo al sistema. Y al contrario, ayudaba a su destrucción, saboteándolo mientras jugaba su juego y denunciando sus mentiras. De entre todas las ideas que en ese momento aparecieron, la que mejor supo sobrevivir fue la de la contracultura. ¿Qué pasó del movimiento hippie al punk sin demasiados problemas? La diferencia, se afirmaba, era que el punk no se vendería al sistema, como sí lo hicieron las generaciones que le precedieron. Y es aquí donde vemos como los distintos movimientos contraculturales solo han sido parte de un ciclo que se ha repetido una y otra vez hasta nuestros días. Un movimiento musical emerge con la bandera de la contracultura para criticar al sistema y sustituir paulatinamente al movimiento anterior, el cual, paradójicamente, había nacido exactamente bajo las mismas circunstancias, mostrándonos como en el fondo, la idea de la contracultura no es sino un concepto filosófico romántico. Y lo que es para el rock o el grunge, lo es también para todos los demás géneros llamados contraculturales, como el rap, el hip hop y el reggaetón. Piénsese, por ejemplo, en la imagen de gueto urbano, callejero, que tienen los raperos y hip hoperos, imagen que les permite ser percibidos socialmente como auténticos, como realmente contrasistémicos. Los músicos de este género deben mantener sus creencias callejeras, van armados, se involucran en tiroteos e incluso buscan tener alguna estadía en la cárcel para demostrar que no son prefabricados. Todo ello reforzado incluso por películas biográficas, como el caso de N.W.A. y Eminem. Así pues, al ya de por sí abundante panteón de estrellas de rock y punk, ya fallecidas, hay que sumarle a los raperos. La historia se repite una y otra vez. Como idea, la contracultura no es un concepto exclusivo de la música. La hallamos en la sociedad, influyéndola de diversas formas. Se trata de un concepto que la política de izquierda contemporánea se ha sabido traer para sí misma, sustituyendo, en muchos sentidos, al socialismo como la base del pensamiento político progresista. Pero el hecho de que la contracultura no sea sino un gran mito, no significa que millones de personas no vivan en su ilusión, con las consecuencias que de ello derivan. Que un artista confronte el convencionalismo social no es algo nuevo. Podemos remontarnos al romanticismo del siglo XVIII para encontrarnos ya con estas ideas. Por ejemplo, en la figura de Giacomo Puccini y su obra La Bohème, una oda a la decadencia parisina entendida como una forma alternativa de vida. En el siglo de Puccini, los artistas contraculturales morían de tuberculosis. Los de hoy lo hacen por sobredosis, aunque para el caso es lo mismo. Hay además otro elemento fundamental que permite entender mejor el advenimiento de la contracultura, el descubrimiento y exploración colonialista europea de las islas del Pacífico durante los siglos XVIII y XIX, cuyos antecedentes se pueden rastrear hasta el siglo XVI con el descubrimiento de América. Hasta antes de estos eventos, Europa vivió pensando que, desde siempre, las sociedades humanas estaban organizadas jerárquicamente. La monarquía, la aristocracia y las clases sociales no eran sino parte de un orden natural, prolongando así las tesis tomistas del siglo XIII. Cinco siglos después, Jean-Jacques Rousseau retomó estas tesis para afirmar que todo en la naturaleza era bueno, y el descubrimiento y exploración de las islas del Pacífico le mostró a los filósofos ilustrados que había sociedades sin jerarquías sociales, sin ciudades y sin un aparato estatal, como ocurría en Occidente. Esto les permitió concluir a estos filósofos que el estado natural del ser humano era el de los salvajes de las islas del Pacífico, y que la civilización, las jerarquías sociales y los sistemas de privilegios no eran sino deformaciones del orden natural. Estos filósofos políticos concluyeron así que la sociedad occidental era un fraude, un sistema de explotación que los poderosos impusieron a los débiles, fortaleciendo a los primeros y debilitando a los segundos, aprisionando a los segundos y con ello destruyendo su libertad natural. Los poderosos hicieron de este robo un derecho a través de las leyes de la desigualdad y la propiedad privada. Pero no se crea que estos filósofos como Rousseau eran tan radicales. En realidad, ellos no querían que la humanidad regresase al estadio del salvajismo, ni ir en contra del orden social ni de la ley. Lo que ellos querían era ir en contra del modelo jerárquico y las perversiones hechas en contra del orden natural, incluida la explotación social. Se trató en suma de una crítica en contra de una clase social determinada, que vio como su enemiga, a saber, la aristocracia, siendo su aliada la sociedad. Las revueltas sociales antes y durante la Revolución Francesa no fueron revoluciones anarquistas en contra de la sociedad en general, sino que se trató en realidad de revoluciones en contra de las clases gobernantes y la aristocracia. Los anarquistas del siglo XIX no fueron en realidad anarquistas en el sentido moderno del concepto, pues nunca se opusieron al orden social ni fueron individualistas. Muchos de ellos no deseaban eliminar al Estado, sino que se opusieron a la imposición por la fuerza de un orden social y a un Estado militarista. Los pensadores y activistas radicales de los siglos XVIII y XIX no querían eliminar el juego, sino nivelar el terreno en el cual se daba este. De ahí el rasgo populista de la política radical de estos siglos. Ya para la segunda mitad del siglo XIX, las estrategias radicales cambian. En efecto, el antiguo aliado de estos movimientos, la sociedad, pasa de ser un aliado a convertirse en un ente sospechoso. La sociedad convencional comenzó a verse como un problema. Allí donde la Ilustración criticó a la obediencia, calificándola de actitud servil, impulsora de tiranías, los radicales decimonónicos se empezaron a juzgar al conformismo como un vicio mucho más peligroso. Y este giro es la clave para poder comprender a cabalidad el origen del mito de la contracultura. En su intento por eliminar los privilegios de la aristocracia tanto en Europa como en los Estados Unidos, las revoluciones burguesas acabaron más bien por sustituir a una clase dominante por otra, en lugar de quitar de una vez por todas la explotación social. El resultado de ello es el surgimiento de la clase obrera sujeta a la burguesía, que controlaba los medios y modos de producción en una economía de mercado y en donde la riqueza monetaria sustituyó paulatinamente a una propiedad de tierras y a la nobleza como criterios de privilegio. Había nacido así una nueva sociedad jerárquica basada en la diferencia entre ricos y pobres. En esta sustitución de formas de explotación, la nueva sociedad de clases permitió que el proletariado poseyera una libertad formal de hacer lo que quisiera. Al ya no estar atado a la tierra, el proletario tenía la libertad de ir y venir a donde él quisiese, aceptando el trabajo que mejor le conviniese, haciendo de la explotación capitalista algo voluntario. Surgen aquí las primeras críticas hacia la explotación y sufrimiento que el capitalismo temprano trajo. En este contexto, surge un problema crucial. ¿Por qué los proletarios están dispuestos a aguantar tales condiciones? Es aquí cuando los socialistas revolucionarios comenzaron a convencer al proletariado de que se hiciesen del control de las fábricas sin lograrlo. Y en el centro de todo esto, tenemos a la figura de Karl Marx y su crítica al concepto de ideología. En efecto, para Marx, el proletariado es víctima de una ilusión llamada fetichismo de la mercancía, que consiste en creer que la economía no es una relación social entre personas, sino más bien un mercado regulado por un sistema de leyes naturales, en el cual los precios y salarios suben y bajan al azar, de forma tal que perder el empleo es cosa de mala suerte, pues los avatares del mercado dependen de fuerzas ajenas a la voluntad humana. Si el precio del pan y los sueldos suben o bajan, no es culpa de nadie. Esto, dice Marx, llevó a que los proletarios se fuesen alienando respecto a su trabajo y que viesen a éste como un medio para llegar a otros fines. El capitalismo había creado así a un proletario obsesionado con el reloj. Bajo estas circunstancias, es natural, afirma Marx, que el obrero no quiera hacer activismo político, pues vive engañado por todas esas falsas ideas. Sin saberlo, apuntalan a la ideología burguesa capitalista, mediante su fetichismo consumista y su alienación laboral. Todo en el contexto de un cristianismo tradicional, cuyas promesas de vida en el más allá no son solo sino el opio del pueblo. Bajo tal diagnóstico, Marx propuso radicalizar al proletariado antes de organizarlo, mediante una conciencia de clase que los liberara del dominio de la ideología burguesa, cambiarles la mentalidad para concientizarlos de sus propios intereses. Solo cuando el proletariado se libere de su prisión mental, podrá liberarse de su prisión social. El problema fue que el proletariado terminó por ser una completa decepción. Así es. El proletariado, en lugar de derrotar al capitalismo, terminó por pedir mejores sueldos, condiciones de trabajo dignas, mayores beneficios materiales y seguros médicos. Desde el punto de vista del materialismo histórico, esto no resuelve absolutamente nada, pues lo que los obreros terminaron haciendo fue simplemente cambiar la decoración de la jaula. Y conforme las experiencias sociales del siglo XX se fueron dando, los ideales marxistas han sido cada vez menos convincentes, como lo muestra el caso de la revolución bolchevique en Rusia o la revolución cubana. ¿Cómo explicar este fracaso? ¿Es que acaso al proletariado le gusta el capitalismo? Llegamos así a la figura de Antonio Gramsci y su reelaboración marxista de la teoría de la ideología. Para Gramsci, el capitalismo engaña ideológicamente al proletario, gracias al establecimiento de una hegemonía cultural reforzada por el sistema. La cultura es un reflejo de la ideología burguesa, misma que el proletariado debe rechazar si quiere emanciparse y crear así una nueva cultura. Y si de inicio la idea de que la burguesía controla a toda la cultura parece una teoría conspiranoica, la historia posterior terminó por darle legitimidad, tal y como ocurrió con el advenimiento del nacionalsocialismo alemán. El surgimiento del nacionalsocialismo en Alemania es el ejemplo perfecto de cómo una política equivocada es peor que un mal gobierno. Desde hace mucho, griegos y romanos sabían que el poder absoluto afecta para mal la estabilidad mental del tirano, haciendo que realice atrocidades y abominaciones. En el caso del nacionalsocialismo, esta locura afectó a todo un pueblo. Teniendo tintes de psicosis colectiva, las masas son peligrosas. Y como lo mostró el régimen de el terror en Francia, en una revolución hasta los ciudadanos modelo roban, saquean y practican la murición de otros, exigiendo sangre y venganza. Los sentimientos se contagian fácilmente. Además, es extremadamente dificultoso confrontar las opiniones y sentimientos de un grupo con estas características. La psicología de masas da cuenta de ello, y nos habla de la conformidad que crea entre quienes no están de acuerdo una fuerte presión psicológica y social, y que, en muchas ocasiones, les hace terminar como víctimas de las masas. Los seres humanos pensamos en masa y enloquecemos en masa, y recuperamos la razón lenta e individualmente, tal y como lo proponen Charles Mackay y Gustave Le Bon. Hasta ese momento, a la locura colectiva se le pensaba como transitoria, moda o capricho. Después de una conducta alocada, venía el arrepentimiento. En el nacionalsocialismo observamos una innovación fundamental al hacerse de los medios masivos de comunicación para la difusión de propaganda. Estamos en el nacimiento de la sociedad de masas, en el cual los estados totalitarios constataron la eficacia y conveniencia de combinar la influencia de los medios masivos de comunicación con la propaganda, que fácilmente deriva en fanatismos partidistas y conformismos, propios de pequeños grupos y sectas religiosas. La sociedad de masas es hija de los medios masivos de comunicación y la psicología colectiva. ¿Quieres atestiguar cómo los medios producen y contagian masivamente los sentimientos? Simplemente accede a tus redes sociales, observa cualquier sistema de streaming, mira la televisión o escucha la radio. Y si la Alemania de los años 30 y 40 del siglo pasado inauguró a la sociedad de masas, el socialismo soviético perfeccionó esta estrategia, muy bien ilustrada por la novela 1984 de George Orwell y por las histerias colectivas propias del periodo de la Guerra Fría, sobre la cual Vaní y Picard llamó la atención en dos puntos, sobre la publicidad subliminal y sobre la relación entre capitalismo y fascismo. Para la izquierda de estos momentos, el desinterés que el proletariado expresaba para hacer la revolución se explicaba mediante la manipulación publicitaria que, decían, el capitalismo ejercía sobre los trabajadores a la manera en que lo plantea la novela Un mundo feliz de Aldox Huxley. La publicidad promete el paraíso inmediato con la compra de un coche nuevo, una casa o un celular. Las mercancías de consumo son ahora el nuevo opio del pueblo. Dentro de esta lógica, la publicidad es entendida como propaganda capitalista que potencia el consumo gracias a los medios masivos de comunicación, esclavizando la imaginación del individuo y creando un simulacro de felicidad que le impide al obrero ver la vida tal y como es, sin la posibilidad de imaginar un mundo mejor. Con el surgimiento de la publicidad vista como propaganda capitalista, la teoría de Gramsci adquirió un sentido pleno. Si antes de la Segunda Guerra Mundial la idea de que la cultura estaba dominada por el capitalismo en el contexto de la Guerra Fría, todo pareció evidente. El capitalismo se dedica a bombardear al proletariado con publicidad, llevando el falso mensaje de que acumular mercancías es la felicidad. De pronto, la cultura es entendida como un sistema ideológico. La sociedad capitalista promueve el conformismo entre los individuos y es, además, una sociedad fascista. El arquetipo de esto lo observamos en la sociedad norteamericana de los años 50 del siglo pasado. Se trata de un mundo de familias perfectas, con novios cazaderos, casas blancas y autos brillantes. Y, al mismo tiempo, se trata de un mundo conformista, donde la felicidad se logra sacrificando la individualidad, la creatividad y la libertad, en el cual sus habitantes ignoran la existencia de cualquier mundo ajeno al de su propia comunidad. Nada cambia. Todo es monótono. El ejemplo de esto nos lo ofrece la película Pleasantville, en donde la perfección y la felicidad de la comunidad se ven retratadas en un mundo en blanco y negro. Esta perfección se ve contaminada por la llegada de los jóvenes provenientes del futuro, quienes perturban la paz y tranquilidad del sitio con sus ideas y costumbres novedosas. Es cuando este mundo en blanco y negro comienza a iluminarse con destellos de color. Aquí un rosa, aquí un rojo, allá un coche verde, acuya un cuadro colorido. Lentamente, cada uno de los habitantes de Pleasantville se va coloreando al liberarse de sus ataduras mentales, liberándose de una existencia monótona y gris. Llegamos así a la idea central del concepto de contracultura. La población confronta a la clase dominante y al sistema opresor que le explota. La población está prisionera en una jaula de oro, adorando su propia esclavitud. La sociedad nos controla, limitando nuestra imaginación, eliminando nuestras necesidades profundas. Es nuestro deber, si queremos liberarnos, el rechazar a toda la cultura mediante una contracultura, cuya base sea la libertad y la individualidad. La sociedad es una tecnocracia manipuladora donde las máquinas y fábricas dominan nuestra vida cotidiana. En una sociedad así, la política, la educación, el ocio y la cultura en general deben revelarse, incluidos los partidos políticos de izquierda tradicional, que no son sino títeres del sistema. Para la izquierda europea y norteamericana tradicional, temas como la pobreza, el nivel de vida o la asistencia médica acabaron reorientándose y repensando a estos problemas como superficiales, puesto que forman parte de una reforma institucional. A la contracultura le importa la liberación psicológica del proletario, a tal punto que para pensadores como Theodor Roszak, alguien que escucha jazz en un bar de moda es un crítico muchísimo más profundo de la sociedad postmoderna que un defensor de los derechos civiles o una activista feminista, lo cual suena absurdo. Porque en el fondo la idea es que el proletariado sea vendido y que el capitalismo usa a las mercancías como opio para impedir que los trabajadores vean sus verdaderos intereses y por ello se dejan explotar. Y es esta incapacidad la que se convierte en el pretexto perfecto para derrocar al sistema y oponerse al consumismo capitalista. La posmodernidad considera que el proletariado es una entidad poco fiable, pues al estar dominada ideológicamente por el sistema, es dudoso que este proletariado esté verdaderamente dispuesto a desmontar grandes sectores de la estructura industrial con un fin distinto al de la eficiencia, la productividad y el consumo. Pero justo aquí está el meollo del asunto. Parece que la clase intelectual y académica de izquierda terminó por confundir sus intereses y deseos con los intereses y deseos del proletariado, asumiendo que lo que era bueno para ellos era bueno para la sociedad, esquema bajo el cual todo mundo termina por ser una víctima de una ideología totalitaria. Al proletariado no le interesó mucho liberarse de su opio y siguió teniendo aficiones deplorables como los deportes, mirar YouTube, las redes sociales, el streaming y, por supuesto, las drogas y el alcohol. Alimentando más la sospecha de que a las masas les gusta el capitalismo y que están a gusto poseyendo bienes de consumo. Pero, ¿y qué sucede con la incapacidad capitalista de satisfacer las necesidades profundas de las masas? Bueno, tal vez no es algo tan grave porque, tal vez y solo tal vez, estas supuestas necesidades simplemente no existen. Para resumirlo hasta aquí dicho, al proletariado le gusta el capitalismo. La rebeldía contracultural no sirve para nada, no elimina las injusticias, ni la pobreza, ni la guerra, porque en el fondo al capitalismo no le afecta la rebeldía contracultural. Esa sociedad conformista de Pleasantville es el ejemplo del conformismo que debe eliminarse y, por ello, los hippies de los años 60 del siglo pasado buscaron quitar todo código de vestimenta de la década anterior mediante sus propias modas. Pero, al poco tiempo, ese nuevo estilo comenzó a publicitarse y las grandes tiendas y almacenes se llenaron con mercancías de la marca del amor y la paz, convirtiendo al hippie y al hippismo en marcas comerciales. Justo lo mismo que pasó con la moda punk. Los rebeldes contraculturales de Occidente, los wokes, los justicieros sociales de sillón, piensan que son muy radicales en lo que hacen. Que están realizando una transformación social real al interior del sistema capitalista. Que su rebeldía realmente amenaza al sistema al rebelarse, desobedecer, denunciar la lógica materialista y consumista, creando la lamentable cultura de la cancelación. Pero lo que se ha visto es que el sistema terminó por aceptar, sin más, a esta supuesta cultura. En este punto, el movimiento contracultural parecía algo condenado al fracaso, si no fuera, por la aparición de la teoría de la apropiación. Que consiste en proponer que el capitalismo tiende a reprimir sutilmente. Y lo hace asimilando la resistencia, apropiándose de sus símbolos y eliminando su contenido revolucionario, entre comillas. Para terminar por comercializar el producto resultante. Este mecanismo de sustitución es el que usa el capitalismo para neutralizar a la contracultura. De manera tal que la sociedad no pueda reconocer su origen revolucionario. Y es justo esta teoría la que se encuentra en la base de la llamada apropiación cultural. Tan de moda entre antropólogos, sociólogos e historiadores woke. En aquellos casos donde esta apropiación fracasa, es cuando el capitalismo se muestra abiertamente opresor y muestra su violencia inherente, entre comillas. La incorporación de la teoría de la apropiación a la contracultura hicieron de esta una ideología total. Un sistema cerrado inmune a toda falsificación, en donde cada supuesta excepción confirma la regla. Es de esta forma que los rebeldes contraculturales llevan generaciones enteras produciendo música subversiva, pintura subversiva, literatura subversiva y ropa subversiva. Sin hablar de las universidades, llenas de profesores y alumnos que propagan ideas subversivas. Lo curioso es que el sistema parece tolerar muy bien tanta subversión. ¿Es posible que el sistema no sea tan opresor como se creía? No, todo lo contrario, dice el rebelde contracultural. De hecho, esto confirma que el sistema es mucho más opresor de lo que se creía. No hay más que atestiguar lo bien que asimila tanta subversión. En 1965, Herbert Marcuse acuñó el término tolerancia represiva para describir este tipo específico de represión, un concepto que en aquel entonces tenía poco sentido, tanto como lo tiene ahora. Pero, ¿y tú? ¿Qué piensas? No olvides dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Saludos y hasta el próximo video.